No debe tener grama, ¿verdad? No, no. Porque si no se echa muesca. Ajá, sí. Tiene que cocer así, despacito, para que se va a cocer bien, bien. Ya el sangre se le quita los huesos. Porque si es crudo, y se echa mucho carbón, y luego sale la llama. Y con la llama, pues, rápido se quema. Se quema. Sí. ¿En cuánto tiempo hace un pollo más o menos de que lo pone a la flama? Una hora y media. ¿Una hora y media? Sí. Guau, sí, es bastante tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo le hace para que el carbón quede así suavecito? ¿Lo prende un rato o cómo? Pues, prendo, y ahí, cuando ya se prendió, pues, le he hecho un poquito de carbón. Poquito nada más. ¿No le permite que suba la flama? No, porque si sabe la flama, pues, está en agua para apagar. Ah, hay que estarla apagando con agüita. Ah, ya tiene su agüita. Sí. Les voy a comentar algo paisano, pues. Sí. Estamos con nuestra amiga Aurea. Aurea Vázquez. Aurea Vázquez. ¿A quién? San Baltasar. San Baltasar. Y en la Vila. Sí. Tlacolula. Oaxaca. México. Ja, 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 ja. Ok. Y ella hace este, 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 como un conejito de agua, ¿eh? Este, este, esta, ¿verdad? Sí. Vea, este, este, es increíble cómo queda de fresco. No se reseca, ¿verdad? No, no se reseca porque lleva un poco de naranja. Ah, le ponen juguito de naranja. Ajá. Por eso no se reseca. Y ahora los pollos ya se pueden inyectar, ¿verdad? Con el, con los, con los ingredientes, ¿no? Muchos le ponen así con su keringa. Ajá. Para pollos. Pues, amigos, me quedé admirado, ¿saben por qué? Porque yo la estoy visitando. Y ahora resulta que ya me tiene, a ver, muéstrame la bolsita, por favor, esa. Ajá. Y me dice, oiga, esta es para usted. Esto que, a ver, a ver, mande. Este lo regalo para usted. Oiga, pero, yo le voy a decir una cosa. Ajá. Yo sí acepto los regalos, pero no aquí, porque usted está haciendo un negocito. Ajá. Y si yo llego y me llevo esto, ya me llevo la ganancia. Sí. Entonces, permítame pagárselo, ¿sale? Sí. Sí. Sí, porque si no, sí, 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 porque si no, si no, entonces, pues, como si yo viniera a 100, me siento, sí me gusta, a mí me encanta que me regalen cosas, porque eso demuestra que hay cariño. Sí. Pero yo digo, las personas que nos miran, de inmediatamente se hacen nuestros amigos. Sí. Y digo yo, pero, alguien que está haciendo un negocito, si llévese un pollo entero, un pollo entero, no, porque cuestan como 150 pesos, ¿cuánto cuesta? Sí, ¿ah? Sí. Entonces, se imaginan el trabajo de, de, de llevar un pollo, pues, no, no, no quiero ser grosero ni descortés, este, no lo voy a aceptar, no porque, no, porque no, no lo quisiera, sí lo quisiera, pero no se me hace justo, así que lo digo honestamente, gracias, de verdad, se lo agradezco de corazón, que nos regale un pollo, imagínense, paisanos, ¿eh? Es increíble, gracias, y ahorita vamos a pagarlo, y me va a echar otro, ¿verdad? Otro para llevar, por favor, ¿sale? Sí. Así en piececitas ya, para, para que ya los muchachos lo coman de volar, dentro del camino. Bueno. Vale la pena, paisanos, ¿eh? Oye, ¿y usted dónde aprendió entonces a hacer, a asar los pollos? Pues, aquí aprendí, aquí. ¿Sola? Sola. ¿Y por qué se puso a vender pollos? Pues, pues, eh, hay necesidad, pero, falta. ¿Por la necesidad? ¿Qué tal? ¿Qué manera? ¿Necesitaba dinerito, y qué dijo, voy a vender pollos? Sí, voy a vender pollos, para que así, pues, nos vamos a... ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo ya pollitos? Ya tiene como cuatro años. ¿De verdad? Sí. Oye, Uri, que llevaba poco tiempo, ¿no? Ya cuatro años. Ajá, cuatro años. ¿Y de aquí del pollito va saliendo para qué? Ajá, va saliendo. Tú no, va saliendo también. Se vende, ¿sí? Sí, sí. Pues, ahí está el consejo para la gente que luego dice, mucha gente dice, no hay trabajo. No se hay, ¿verdad? Buscando manera. Buscando, ¿verdad? Ajá, buscando manera, sí. Sí. Ajá. Increíble mujer, de verdad. Gracias por ser tan amable, ¿eh? Gracias. Así que, ¿no saben aquellos que dicen que no se puede? Pues sí se puede, cuando alguien tenga necesidad. Sí, ¿verdad? Buscando manera, sí se puede. Sí. Le dije todo, tiene que salir adelante. ¿A ver? Mientras que, se puede salir adelante uno. Mientras que hay, o sea, salud. No hay enfermedad, hay salud. Pues se puede uno salir adelante. Sacar a sus hijos adelante. Oiga, ¿esto le ha servido para sacar a sus hijos adelante? Sí. ¿La venta de pollito? Sí, se ha servido. Increíble, ¿no? Sí, se ha servido. Ah, ¿qué tal, paisanos? Oiga, pues muchas gracias por su elección de vida. Gracias. Ahorita voy a pasar por mis pollos, ¿eh? Gracias, sí. Pues, paisanos, qué bonito, ¿no? Cuando alguien se expresa así, dice, no, no, sí se puede. Ella dice que de ahí sale para mantener a los niños, o sea, los hijos. Pues eso es bonito, es bonito de verdad. Felicidades para mujeres como ella, ¿sí? Felicidades para mujeres como nuestra amiga Aurea, Aurea. A mí me emociona que por los lugares que vayamos, vayamos haciendo amigos, ¿sí? Y veo que me emociona porque de pronto te miran y dicen, llévese un pollo. Pero, ¿cómo? Pero si no puede ser posible. Están ganando, lléveselo. Entonces digo, no, 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 yo lo puedo llevar. Pero, amigos, yo, no sé, también dice la palabra de Dios que hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, cuando a una persona no le aceptas un regalo, le estás quitando la bendición. También eso es muy cierto. Pero, te quedas así, o sea, porque te hagan sorprendido. Dices, bueno, ¿qué hago? Este, o acepto el pollito, o este, o no, ¿verdad? Porque si no lo aceptas, te digo, pues le estás quitando la bendición. Pero si lo aceptas, este, digo, si no lo aceptas, si les quitas la bendición. Y si lo aceptas, pues, híjole, ya no sé qué decir. Porque si lo aceptas, pobrecillos, esa es su ganancia de, su ganancia, pues, de, de, pues, de un buen rato de trabajo. Así es que, pues, bueno, no sé qué pensar. De verdad, me dejan con esas sorpresas de los regalos. Y en todas partes, ¿eh? Te regalan las semillas, las tortillas, y ya no sabes qué decir. Pero bueno, también nuestro cariño para todas las personas que se aportan bien con nosotros. Gracias, soy su amigo Odelio Gómez. Les deseo un saludo desde San Baltasar, Gialavila, Tacolula, Oaxaca. Gracias, soy su amigo Odelio Gómez. Gracias, soy su amigo Odelio Gómez.